Familia, a las nueve ya estamos de regreso con esta gran actriz, señorita San José, por favor. Díganos, ¿en qué series estás actualmente? Pues acabo de terminar Nada Personal, que fue mi primer proyecto aquí en México. Y llegué, pues fue mi primer casting. Y acaban de terminar, ¿no? Sí, sí, ahí era la antagonista. Y una gran responsabilidad, porque Nada Personal es una novela que dejó huella hace muchos años aquí en México. Y tú siendo parte de ese proyecto. Pues sí, pero como venía de España y no conocía, pues realmente me quité la carga, la responsabilidad para los que conocían el proyecto. Oye, ¿y cómo fue? ¿Hiciste casting o qué? Sí, sí, claro, por supuesto. Pues aquí no me conocía a nadie, ni yo conocía a nadie. O sea, cuando decidí venir, agarré un vuelo, vine y no conocía a nadie, literal. Y tuve suerte de esto que te inspira algo y haces el mejor casting de tu vida. Y ya, y conseguí… Sí, me quedé. ¿Estamos hablando de hace cuánto? Esto fue, lo empezamos, yo hice el casting como a una semana o dos de empezar a grabar. Entonces, como finales de febrero, la primera de marzo o finales de febrero y así. Padrísimo. ¿Y qué más estás haciendo? Bueno, empiezo un proyecto en cinco días que creo que no puedo contar, solo digo que es para Netflix. Y esa productora, o sea, esa plataforma como que tiene todo muy secreto. Sí. Y acaban de empezar a emitir hace un mes en Netflix también una serie que grabé en España que se llama Paquita Salas, que allá ganamos todos los premios a Mejor Serie Nacional en el año que se hizo, en 2016. Lo que ocurre es que, bueno, pues, pertenecía a otra plataforma y hasta que se acordaron, porque Netflix la quería, ha pasado un año. Entonces, ahora, comienzos de 2018, grabamos la segunda temporada, que es para emisión mundial, pero esa la grabó en España. Pero me coincide con el proyecto que tengo acá, del que no puedo hablar. Ok, ok. Así que me la voy a pasar en aviones. Oye, entonces, ¿eres de España? Soy de España. ¿De qué parte de España eres? Madrid. ¿De Madrid? O sea, a la Madrid. A la Madrid. ¿A la Madrid? Bueno, un amigo mío de pequeña jugó en el Madrid muchos años. Ah, muy bien, muy bien. Y ahora vienes a México y ya estás habitando aquí. ¿Y qué? ¿Iker Casillas? ¿Es tu brother, Iker Casillas? Pues, o sea... ¿Es tu amigo? ¿Es tu brother, Iker Casillas? ¡Hombre! ¡Chiflele, por favor! ¡Qué guapo está, muchachos! Oye, ¿y vives aquí en México ya? Vivo en México, sí, desde hace un año y poco. Oye, ¿y esta migración que estamos viendo de actores españoles a México? Esta invasión, básicamente. Sí, sí, pero mira, de verdad te lo digo, no es porque tú estés aquí, sino que son muy buenos actores. Realmente están muy buenas en la escuela. Honestamente, y creo que hay de todo, como en todas partes. Yo creo que es una nacionalidad, sí que es verdad que en España hay una gran crisis, entonces muchos actores están viniendo. Perdón, ya me están avisando de acércate al micro, es que no estoy acostumbrada. Un poquito, un poquito, no pasa nada. Pero, o sea, en mi caso yo estudié Historia en la universidad, luego estudié Antropología Americana, aparte de Arte Dramático, y siempre quise vivir en México, entonces pues me vine. Claro, porque en la antropología aquí hay mucho que estudiar. Bueno, soy especialista en Mesoamérica, entonces, pues ni modo. Ah, bueno, tú estás feliz. Estás muy joven, ¿qué edad tienes? No, que va de joven, nada. Esto que no lo escuchan los directores de casting, yo digo mi edad sin ningún problema, ningún director de casting que escuche 34. Ah, muy bien. Súper orgullosa de mi edad. Súper joven. Es joven. Aparento, o sea, generalmente tengo personajes menos, por eso digo que los directores de casting no escuchen. ¿Novios mexicanos ya tienes o...? Ay, no, porque, o sea, no tengo tiempo, realmente me voy ahora tres meses a trabajar a España, ¿no? No, ok, no hay tiempo ahorita para eso. Pues ni ganas, o sea, no... Oye, ni ganas, ni ganas me dan. O sea, sí he tenido novio mexicano, sí he tenido novio mexicano. O sea, de hecho no he tenido novios españoles. Oye, pero estás yendo y viniendo. Vivo acá, lo que pasa que pues tengo que irme a grabar a España, esa serie, pero voy, grabo y regreso. Ok. O sea, solo voy a... ¿Y te agarró el temblor? Sí, los dos. Y perdí mi casa. ¿Cómo crees? ¿Cómo es para un español un evento como esos? Pues mira, el primero me lo tomé a risa y yo colgando hashtag de, ay, que me gusta un temblor, pensando que no había ocurrido nada. O sea, porque no, a mí me habían dicho, se mueve la tierra y para mí fue un poco parque de atracciones. Ajá. Ahí había una atracción en un parque de atracciones de España que eran placas que se movían y yo como, ¡ay, qué padre, qué padre! Estaba en la calle también con amigas. Ajá. Un amigo me decía hace muchos años, si ocurre algo, a ti no te agarra en tu casa y efectivamente en mi casa no me agarra. Ok. Y yo, mamá, esto está temblando mucho, va a salir a las noticias de España seguro, pero estoy bien, estoy bien. Y nada, mi casa bien, pero pues la de mi casera no, entonces se fue a la conclusión, me quedé sin casa. Te quedé sin casa. Bueno, eso le ha pasado a mí. Oye, teatro también, ¿has estado aquí en México? Aquí en México no, en España se ha hecho mucho teatro, pero es que aquí yo no tengo contactos, o sea, llegué, me encantaría hacer teatro, haya hecho 10 años de teatro, amo el teatro, pero pues también son contactos, entonces yo no, o sea, lo que he conseguido hasta ahora ha sido a base de casting y no conocía a nadie. Este es el pelo que me pusieron aquí, yo soy así, ese es mi pelo. Uy, qué padre. ¿Por qué vergüenza? Yo soy así, sale sin el baño. No, yo nací hace 10 años. ¿Por qué vergüenza, muchachos? ¿A que no, muchachos? ¡No, no, no! ¡Claro que no! Bueno, bueno. Oye, no, pues no te preocupes, has entrado con el pie derecho a México, seguramente vas a hacer teatro, vas a hacer muchas cosas y pues actrices que sean buenas, pues son bienvenidas, ¿no? No, y además que le gusta la antropología y que le gusta estar, ya estás cerca de Otihuacán, estás mil cosas, tienes. He ido, por supuesto, ya varias veces. Amo a Otihuacán y vivo sobre Tenochtitlán, entonces ya solo eso, ya. Y además que se divierten los temblores, eso está padre. Sí, 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 yo lo disfruté. ¡Cómo mola, cómo mola! Las consecuencias es lo que no, y gente que muera o pierda sus casas, eso no, por supuesto. No, 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 lo decimos de broma, obviamente. Pero es verdad, es que yo no fui consciente, de verdad que para mí era divertido, o sea. Claro, no viste la dimensión de lo que fue, claro. Para nada. ¿Cuánto tiempo fue de grabaciones, de nada personal? ¿Cuál fue tu experiencia con esa historia que en México fue muy importante? Pues para mí han sido de los mejores proyectos de mi vida, lo disfruté muchísimo porque conocí a gente que a día de hoy son mis amigos, pero mis amigos de verdad, Valentino Lanús lo amó, Margarita la protagonista es lo máximo, Roberta, Juan Solero, o sea, ha sido un padre literal, un padre conmigo, Kika Esquerra, o sea, Coxifaki, todos los compañeros, las productoras me han tratado de verdad, en mi vida me habían tratado tan bien como en este proyecto. Oye, ¿sientes alguna diferencia de la actuar allá, la actuar aquí? Sí, 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 aquí te tratan mejor. Ok. Pero me refiero a la técnica, a la forma de trabajar. Pues para mí no, yo actúo como actúo, como siento, y he tenido la suerte de trabajar con muy buenos actores, siempre también en España he trabajado con grandísimos actores y en muy buenos proyectos donde me han tratado muy bien, la verdad. Pero es verdad que el mexicano es más cálido y es más cariñoso, nosotros somos mucho más... Más directos. Sí, más directos. Y más rudos. Sí, nosotros nos critican porque damos un poquito la vuelta a las cosas, ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias. Bienvenida a México. Bienvenida a México a este programa y qué bueno tenerte por acá. Muchas gracias, gracias. Bueno, vamos del otro lado del estudio con Olga Zana. ¡Gracias!